La aparición de restos de osos de las cavernas en una primera exploración fue el punto de partida. Desde entonces aquí se desarrolla un trabajo de gran interés y precisión para reconstruir periodos prehistóricos que dejaron su huella en la cueva. Nunca antes en ningún yacimiento gallego se había podido documentar una serie cronológica tan amplia como la conseguida aquí en Triacastella. Es que podemos comparar ocupaciones del nombre neandertal, de cómo vivían, cómo fabricaban sus herramientas, sus tecnologías, sus estrategias de subsistencia. Con la evolución tecnológica y de subsistencia de los humanos modernos. Piezas como esta tienen más de 80.000 años. Sumando el material que llevamos recogido en estos tres años traemos en torno a los 3.500, entre 3.500 y 4.000 restos. Cova Eiros se ha afianzado como uno de los puntos arqueológicos de mayor interés científico y marca un hito en el estudio del paleolítico gallego. Pero cualquier resto que aparezca nos da información y de hecho nosotros registramos las coordenadas de todo resto que aparezca. Por ejemplo, todas las herramientas, todos los fragmentos de herramientas de piedra que aparecen, los tenemos inventariados. La excavación ha dejado también al descubierto restos de fauna. El equipo, coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela, continuará trabajando en la zona al conseguir más fondos. Vamos a seguir en esta cueva porque además los análisis que se han hecho nos indican que aún hay varios metros de sedimento y pueden haber cosas muy interesantes aguardando todavía. Los resultados se difundirán en publicaciones científicas.